bienvenido cripto lunáticos espero que estén genial hoy día les quería leer un artículo sobre lo que significa aportar liquidez en uniswap y los riesgos que nosotros tenemos o las pérdidas que pueden haber esto es importante para que lo tengas claro si quieres tomar uniswap como una inversión o sea aportar liquidez el link de este documento que vamos a ver te lo voy a dejar en la descripción por si después tú lo quieres chequear más a fondo como verás es un documento que está en inglés así que lo vamos a traducir para que sea más fácil de entender y dice así compañeros uniswap es una buena oferta para los proveedores de liquidez lo primero que deben saber chicos es que el término que ahora vamos a ver se le llamaban pérdidas impermanentes ahora este término se ha actualizado y se le llama divergencia de precios este documento nos va a hablar primero de que es uniswap ustedes ya saben que es un protocolo descentralizado que nos permite intercambiar token de lo que es la red de ethereum acá te da un poquito más de historia por si lo quieres leer pero nosotros vamos a ir a lo importante quiénes son los proveedores de liquidez los proveedores de liquidez pueden ser cualquier persona eso ya lo sabemos porque en el vídeo anterior te enseñé a aportar liquidez estas personas pueden suministrar valores iguales en ethereum y en token ERC20 lo que te decía tienes que poner la misma cantidad de ethereum y el token que tú quieres aportar esto se hace a un contrato de intercambio en uniswap que es un contrato inteligente a cambio reciben token del contrato de intercambio cada vez que alguien opera en el intercambio el operador paga una tarifa del 0 3% que se agrega al fondo de liquidez esto significa de todos aquellos que aportaron liquidez las comisiones que se hayan juntado este 0,3% se les va a dividir a todos es comprensible que con esta aparente promesa de ingresos para los proveedores de liquidez las personas se hayan apresurado a agrupar sus activos en contratos de intercambio uniswap esto significa que la gente escuchó que podía ser lo rentable y empezó a aportar liquidez ustedes ven aquí el gráfico de cuánto ha crecido esta liquidez pero después de unos días con su liquidez en el fondo común algunos proveedores de liquidez están analizando el valor de su participación en el fondo común de liquidez y encuentran que valen menos que lo que ponen que está pasando acá o sea nosotros aportamos liquidez y después de un tiempo hay menos de lo que aportamos porque mi liquidez vale menos de lo que aporto para comprender porque el valor de la participación de un proveedor de liquidez puede bajar a pesar de los ingresos por comisiones debes analizar un poco más de cerca la fórmula que utiliza uniswap para regular el comercio la fórmula es realmente simple ethereum la liquidez de ethereum del pun por la liquidez que pusimos del token va a ser igual al producto constante en otras palabras la cantidad de token que recibe un comerciante por su ethereum y viceversa se calcula de manera que después de la operación el producto de dos grupos de liquidez sea el mismo que antes de la operación esto significa que uniswap trata de equilibrar los ethereum con el otro token después de haberse hecho una compra esto tiene consecuencia para los que aportan liquidez imaginemos que tenemos nuestro proveedor de liquidez y suministra un ethereum y 100 DAI esto le va a dar el 1% de la liquidez que contiene este pool completo en este caso habrían en el pool completo 100 ethereum y 10000 DAI imaginemos que después de algunas operaciones el precio ha cambiado y un ethereum ahora vale 120 DAI ¿cuál es el nuevo valor de la participación del proveedor de liquidez? conectando los números a las fórmulas anteriores acá te dice que el total de liquidez ahora de ethereum en el pozo total va a ser de 91.28 y fracción y de los DAI va a ser 10.954 y fracción dado que nuestro proveedor de liquidez tiene el 1% de los tokens esto significa que ahora podría reclamar 0.91 ethereum y 109.54 DAI del grupo de liquidez recuerda que los precios aumentaron entonces el precio actual de nuestra liquidez valdría 219.01 DAI eso es lo que nosotros sacaríamos en uniswap pero qué pasa si el proveedor de liquidez en vez de haberlo puesto en uniswap solamente lo mantiene guardado en su billetera ahora podemos ver fácilmente que el nuevo precio el valor total que esto tendría en tu billetera si lo hubieras mantenido sería de 220 DAI entonces nuestro proveedor de liquidez al haberlo aportado a uniswap perdió 0.91 DAI por supuesto si el precio volviera al mismo valor que cuando el proveedor de liquidez agregó su liquidez o sea si el precio de ethereum volviera a los 100 que fue cuando nosotros lo aportamos esta pérdida desaparecería por lo tanto usando las ecuaciones anteriores podemos derivar una fórmula para el tamaño de la pérdida por divergencia en términos de la relación de precios entre el momento en que sumistramos liquidez y lo que tenemos ahora esto es para que tú veas que esta pequeña fracción se puede convertir en algo muy grande en el tiempo para decirlo de otra manera un cambio en el precio de tu criptomoneda de 1 por 25 esto significa que si tu moneda se valoriza un 25% más tu pérdida sería del 0.6% en relación que si hubieran mantenido estas criptomonedas fuera de uniswap y guardadas en tu billetera ahora si nosotros le hubiéramos sacado un 50% más de rentabilidad esta pérdida crecería al 2% en comparación a si lo hubiéramos dejado guardado en nuestra billetera si nuestra criptomoneda hubiera subido un 75% esta pérdida llega al 3.8% en relación de tenerlo solamente guardado en la billetera si nuestra criptomoneda se duplica o sea crece un 100% nuestra pérdida sería de un 5.7% en comparación solamente haberlo guardado si nuestra criptomoneda se multiplica por 3 la pérdida ya crece un 13.4% en comparación a solamente haberlo guardado en nuestra billetera y ya para finalizar la última dos ejemplos que muestra es que si tu criptomoneda se multiplicara por 4 tú podrías acumular hasta una pérdida un 20% en comparación si solamente lo hubieras dejado guardado en tu billetera y por último si tu criptomoneda se multiplicara por 5 tu pérdida podría llegar hasta el 25.5% en comparación a solamente haberlo dejado en tu billetera bueno sigamos analizando el documento porque hay más detalles importantes aún dice que la pérdida es la misma en cualquier dirección en la que se produzca el cambio de precio esto quiere decir que si tu moneda aumenta de valor esta pérdida se va a producir pero si tu token también baja de valor también va a tener esta pérdida o sea es para ambos lados entonces cuáles son los rendimientos para los proveedores de liquidez en la práctica lo real si ya estamos viendo que por un lado tenemos pérdida y por el otro estamos ganando estas comisiones realmente nos conviene entonces el rendimiento real para los proveedores de liquidez es un equilibrio entre las pérdidas por divergencias causada por el diferencial de precio que es lo que vimos recién y las tarifas acumuladas de las operaciones del mercado que son las comisiones que cobra uniswap y que nosotros también vamos ganando acá nos van a poner un ejemplo real de una billetera que ha aportado liquidez y vamos a poder ver con números concretos cómo ha funcionado esto en el tiempo aquí nos dice el primer proveedor de liquidez en el intercambio ethereum DAI fue la cuenta tanto tanto que proporcionó 30 ethereum y 5.900 DAI es decir que el precio de cada ethereum que él aportó fue de 196.67 DAI esta primera aportación dice que se hizo el 2 de noviembre del 2018 esta cuenta hasta ahora no ha agregado ni retirado ninguna liquidez desde la transacción inicial esta cuenta todavía tiene el 5.6 por ciento de todos los tokens de liquidez que hay en este contrato de intercambio que es ethereum con DAI este gráfico muestra que durante la mayor parte del tiempo desde que se proporcionó liquidez esta cuenta ha estado en una posición negativa que es la línea amarilla en comparación con sólo mantener los fondos originales esto se debe a las grandes pérdidas por divergencia que es la línea azul creadas por los movimientos de precio de ethereum que es la línea verde sin embargo ha habido una constante acumulación de tarifas que son las líneas rojas si el precio de ethereum volviera a ser exactamente el mismo en el que estaba cuando se aportó liquidez esta cuenta habría ganado 255 DAI esto equivale a un rendimiento del 2.2 por ciento en 70 días o esto significa una tasa anualizada aproximadamente del 11.8 por ciento como te comentaba uno va teniendo una pérdida impermanente pero ésta se equilibra con las comisiones que vas ganando en el pool recuerda que te dejo el documento completo para que tú lo leas y te informe más y veas realmente si te interesa aportar liquidez en uniswap hay que tener todo esto en cuenta para ver realmente cuánto van a rendir nuestros tokens si nos conviene más tenerlo en uniswap haciendo staking o tenerlo en otras defis trabajando te quería dejar este informe para que tengas esto claro sé que fue un poco tedioso pero es importante que tengas esta información si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado